Yo, Daria Nazayli Rodríguez, invito a los niños, niñas y adolescentes a que esta Navidad la pasemos sin pólvora, para que logremos una meta de cero quemados en Colombia. Un fuerte abrazo, que viva Colombia y mi hermosa Arauca. El mejor regalo que podemos encontrar en el árbol de Navidad es ver a nuestras familias unidas y gozando de mucha salud y felicidad. Que la magia de la Navidad te llenen de paz y alegría. Una feliz Navidad y un venturoso año nuevo 2019, lleno de muchas bendiciones. Son los más sinceros deseos del concejal Jesús Daniel Rodríguez y familia. Campañas de Belén Y la Policía Ambiental rescató a un guío que se encontraba causando temor en el sector de Llano Alto del municipio de Arauca. El animal fue llevado a una laguna del área rural. La Policía Ambiental del Departamento de Arauca logró rescatar una especie de fauna silvestre en la capital araucana. El guío fue llevado a una laguna cerca del corregimiento del caracol. Sí, claro. El día de ayer en actividades de control tráfico de la diversidad por parte del Grupo de Protección Ambiental Ecológica y por llamado de la comunidad en general del sector Llano Alto, la Policía Ambiental logró rescatar una especie de fauna silvestre cuyo nombre común es guío, pero el normal es pitón. Una pitón, una culebra pitón de aproximadamente 7 metros de largo por 90 centímetros de diámetro. Según el jefe de la Policía Ambiental, este animal podría haber causado zozobra en la comunidad del sector. Esta especie se encontraba allí dentro de la comunidad, generando un riesgo total y evidente para la gente que se encuentra en el sector. Por ende, pues la Policía Nacional, en ese caso particular la Policía Ambiental, acude a su rescate con el objetivo de poder evitar una situación calamitosa, teniendo en cuenta que por voces o por los mismos comentarios de la comunidad, ese animal al parecer ya se había comido como dos venados y un perro, entonces acudimos a realizar esa actividad, rescatamos la especie y fue liberada en su hábito natural, con dos objetivos fundamentales. El primero evitar que, como nuevamente lo dije en ese momento, llegue a generar un daño a la comunidad, una situación especial a la comunidad y segundo con el objetivo también de poder preservar la especie. La comunidad fue la que alertó a la Policía Nacional de este guío de un barrio del municipio de Arauca. Bueno, en ese sector llegamos al rescate por informaciones de la comunidad, la comunidad llama a la línea de atención 123 de la Policía Nacional y obviamente ahí coordinamos la actividad y fuimos al sitio, evidenciamos obviamente que se encontraba este animal allí, nuevamente repito, el cual generaba una peligrosidad altísima para todos los pobladores, para niños, ancianos, mujeres que se encuentran en el sitio y procedimos ahí también con la ayuda de los moradores del sector a poderla neutralizar y poderla llevar de una forma adecuada en un transporte en el cual no vulnere también al animal y poderlo liberar en su hábito natural. El Intendente César Ortiz de la Policía Ambiental hizo algunas recomendaciones a la comunidad. Bueno, a invitar a la comunidad en general para que cuando observan estos animales hay varias recomendaciones. La primera, llamar obviamente a la línea de emergencia 123 de la Policía Nacional, ahí nos remitirán el caso a la Policía Ambiental y estaremos prestos a poder contribuir inmediatamente a este tipo de actividades. Segundo, cuando se encuentre un animal de estos hay que apartarnos de la zona, no bebemos porque hay mucha gente que el morador quiere tomar fotos, quiere hacer bulla, estresar el animal, unos gritan, otros le tiran piedra y todo eso, entonces esos animales lo que hacen es que se estresan. Cuando ya va uno en muchas ocasiones a rescatar al animal, está totalmente estresado y ahí es donde puede atacar a las personas. Es un animal que si bien es cierto no pica como tal, como lo haría una serpiente venenosa, si es constrictor. Este animal envuelve y aprieta y destruye lo que sea y engulle, su comida es engullida, entonces es bastante peligroso también. Entonces las recomendaciones generales, apartarse de la zona, llamar de inmediato a la línea 123 de la Policía Nacional y ahí estaremos prestos a realizar el requerimiento. Cuando se presenten estos casos, las personas deben de llamar de inmediato a la Policía Nacional al número de emergencia 123.